En toda la historia de La Guagro no se habían otorgado reconocimientos de doctorado honoris causa ni de maestro emérito a personalidades del Estado, del país o del extranjero, por su trayectoria intelectual, académica y política. Asimismo, faltaba otorgar reconocimientos a personalidades del Estado que han apoyado o trabajado para la institución. La Guagro otorgó seis doctorados honoris causa, Elena Poniatops Camor, Armando Bartra Vergés, Ifigenia Marta Martínez y Hernández, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Olórzano, Leonardo Morlino. También se otorgaron diez nombramientos de maestro emérito y cinco reconocimientos a personalidades del Estado. Además se crearon las siguientes cátedras. Cátedra por la construcción de la paz, Cátedra doctor Pablo Sandoval Ramírez, Cátedra doctor Rosalía Oguense Reza.